Te enseño cómo preparar guindas, cerezas, en almíbar y en conserva. Lo mejor de lo mejor es que son más económicas y nos pueden durar hasta dos años a temperatura ambiente. Vamos, vamos, que te enseño. ¡Gracias! ¡Gracias! Si estás llegando hasta aquí significa que esta receta te está gustando, así que déjame acá abajo el siguiente mensaje. Me encantan las cerezas en almíbar para enviarte un saludo muy especial. ¡Gracias! Y si me estás mirando de Facebook, Tutoriales de Cocina, comparte mucho esta receta, deja manito arriba y comenta este video. Recuerda que lo bueno se apoya y se comparte. Mi gente bella, sabremos que está esterilizado y en conserva cuando notamos que está hueca la tapa y que no se escucha absolutamente nada al tocarla y que al destaparla haga este sonido. Ya tendremos una conserva lista y maravillosa. Por supuesto, yo destapé una porque tienen que ver cómo han quedado estas deliciosas cerezas. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Recuerda que es muy importante para mí. Y recuerda apoyar lo bueno. ¿Y sabes qué? Lo bueno se comparte. Nos vemos en una próxima receta. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 -Yo tribe, chau- ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ... Gracias por ver el video